Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reinen sus vidas en cada uno de sus hogares. Hoy 18 de julio la iglesia nos presenta como modelo de santidad a San Eugenio, sacerdote y mártir. Para ejercer la dignidad episcopal de Cartago, resultó electo Eugenio, cuyo nombre significa bien nacido. Era un sacerdote estimado por su saber, su piedad y su caritativo celo hacia los pobres. Eugenio predicó con ardor, defendiendo la fe católica con agudeza y audacia. Realizó numerosas conversiones y se hizo muy popular, pero el rey le prohibió predicar al público, ordenándole no admitir en su iglesia a ningún súbdito vándalo. Eugenio replicó que las puertas de la casa de Dios estaban abiertas para todo el que se acercara. Entonces el tirano puso guardia a la entrada de los templos, con orden de torturar a aquellos que no acatasen la prohibición. A los torturados los hacía pasear luego por las calles como en procesión a fin de que sirviesen de descarmiento a los otros. Miles de católicos fueron llevados al interior del país donde cayeron en manos de los moros que los torturaron y esclavizaron. Queridos hermanos y hermanos, pidamos al Señor que deposite en nuestros corazones el deseo de seguir su camino fielmente a ejemplo de su siervo Eugenio. Que los obstáculos no sean barreras que nos impidan servirle y amarle. Soy el Padre Franklin Camacho y no olvides que tú también te has llamado a la santidad. Que Dios te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos